Gracias, Ariel. Gracias, Ariel. Yo quería hacer una colección de lo que antes te dijiste que... que aquí se debería de convivir con la diversidad y... yo te quería contar una pequeña anécdota que me pasó a mí en... en una época de hace muchos años. Yo me fui a vivir a Holanda y en Holanda la prostitución es legal. Bueno, ahora ya creo que lo van a erradicar, pero bueno, en ese momento la prostitución estaba legalizada. Yo, que soy una tía súper liberal, que siempre me he considerado que soy una mujer que... desde los días de hoy, bueno, con todo lo que he pasado, pues imagínate. Yo llegué allá y llegué a escandalizarme de ver cómo los colegios llevaban a sus niños con 8 o 9 años a visitar el Red Light, que era la zona roja, donde están las prostitutas, donde estaban las coffee shops, y naturalizar una cosa que es de la sociedad de ellos allá. Entonces, lo que estábamos hablando, a colación de lo que tú dijiste antes, pues creo que en la educación también basa mucho en los jóvenes, en la gente joven que pueda un poco entender el concepto este, lo que dice... Dispectar conciencia. Exactamente, exactamente. Yo quería coger la frase tuya de, fíjate si se ha desvirtuado un poquito de eso que tú... la manifestación, sobre todo, de acá de la etapa, que me preocupa que la tradición canaria y su director general lo vea como un carnaval, me sé, cuando lo he oído antes todavía estoy carnalizado. Es decir, me preocupa. Es decir, es una fiesta, pero que... Conozco a Uri y creo que no lo dice con ninguna mala intención, pero creo que, cuidado, que ahí empieza la confusión. Es decir, todas las fiestas donde hay homosexuales son un carnaval. Y entonces empieza el problema. Entonces, creo que... Bueno, carnaval es una celebración. Sí, pero... Pero vamos a ver... Mira que hubiera... Yo recuerdo cuando... Yo no he dado contra el carnaval. Yo no he dado contra el carnaval. No, no, no. Pero que no tiene que ver con nosotros. Yo recuerdo, por ejemplo... Yo recuerdo cuando... Yo creo que alguna carnaval dirigió Israel. Hasta que los españoles teníamos cierta influencia en el Gay Pride y ya ellos prácticamente, pues... Prescindieron de los españoles que colaborábamos en el Gay Pride y no contaban ya con nosotros en los mítines y tal. Cuando Televisión Española lo hizo, hizo la gala, que además la llevó a todo el mundo y ayudó a dar un poco más de internacionalidad y que fuese más conocido durante tres años seguidos. Que se hizo la gala del sábado, que creo que este año se ha quitado o algo así. Hay una fiesta de las Pumas y la gala se ha pasado el domingo. Se ofrecía unas imágenes de la cabalgata de por la mañana, o sea, del mediodía, en la gala de por la noche y se cuidaba muchísimo. Y además, en eso no me puedes corregir, se cuidaba. Se ponía desde la pancarta que abría, la manifestación que siempre existía, siempre había, hasta el resto de actividades, de las fiestas, sobre todo, se vendía como un acto de libertad. Igualmente, el tema del manifiesto, que también entraba en directo, se reducía a la mínima expresión de los tres idiomas mayoritarios que había y que siga habiendo en Maspaloma, como es el inglés, el alemán y el nuestro, el español. Entonces, siempre se cuidaba. Realmente existe cierto miedo cuando hemos escuchado que se va a transmitir esa cabalgata. Dios quiera que nos vendamos una imagen de Maspaloma totalmente errónea e equivocada porque entonces sí que si ya vamos en describe con lo que estamos viendo en los diferentes espectáculos del jumbo como el pasado lunes o el pasado martes, que realmente yo decía pues si esto es el equilibrio que yo vivía en mis comienzos, pues, ¿me asusté? Una cosa, yo siempre he hablado de crear conciencia, conciencia ciudadana y aunque yo sea activista, convencido y lo practico, no dejo reconocer que la gente que, las personas que me acompañan en la mesa son activistas en la actividad que realizan porque tanto Roberto como Isabel, Pedro, Israel e inclusive Jaime y sus parcelas, cada uno alienta y promueve la diversidad del colectivo LGTB. Aunque yo lo llevo en un colectivo, ellos lo transmiten a través de lo cotidiano, de cómo hacen tu quehacer diario o en televisión, ¿me entiendes? O simplemente en las propuestas que hacen de intervenciones culturales o Pedro cuando es profesor o cuando Isabel nos acompaña en el instituto o en su mismo trabajo, inclusive en su apuesta en su centro hotelero. Yo creo que cada uno tenemos en este país y en este mundo algo que es convencernos y convencer de que, es verdad que somos distintos, pero no por eso tenemos que ser desiguales, pero tenemos que seguir luchando con esto, yo lo puedo hacer desde un colectivo, pero no necesitaría el colectivo para seguir luchando reivindicando un derecho como hombre a expresarme como hombre y a querer a otro hombre sin que nadie se sorprenda por querer eso precisamente, porque al fin y al cabo todo lo que creemos los seres humanos seamos heterosexuales o homosexuales es ser feliz y tener bienestar en nosotros y en el que nos acompañan. Yo por eso siempre que hablo que en Israel y mira que en el orgullo siempre hablamos en Las Palmas o Roberto que se ofrece para estar con nosotros con el colectivo Gamá o Isabel o cuando ha hablado con Jaime en las actividades que hacen en el centro o con Pedro cuando estaba con la educación siempre encuentro la proyección mía como colectivo en ellos y en ellas porque también prolongan el activismo a esos niveles y es lo que teníamos que hacer no podemos mirar para otro lado no podemos permitir que esto se salga de lo que se está haciendo tenemos que agarrarlo y vender el producto sí pero el producto hay que mimarlo envolverlo y darlo como un regalo ay Ana Elena me quería Elena perdón ya está escucha tú nos apetece en primer lugar yo quería felicitar a la educación de San Bartolomé por organizar este acto que me parece muy necesario después de todo lo que he escuchado felicitarles desde luego a todos y a todas por estas intervenciones yo cuando decía que no quería hablar es porque me parecía que bueno que aquí las voces autorizadas o referentes para hablar pues son las que están las que están hoy aquí pero desde luego me voy preocupada me voy preocupada con todo lo que estoy oyendo porque veo potencial económico desde luego cómo se está poniendo en juego esa marca Gran Canaria más palomas etcétera etcétera pero yo que soy una activista y yo que vengo del movimiento feminista y es verdad que siempre las complicidades con el movimiento LGTB han sido múltiples y hemos estado ahí pero estamos perdiendo un potencial tremendo en esta isla no solamente como marca turística sino como referente en coeducación en igualdad en diversidad pero ya no hacia afuera hacia aquí dentro hacia aquí dentro es que tenemos el faro antes hablaban del faro ¿no? es que tenemos un faro aquí hacia el que poder mirarnos todas las personas que vivimos en esta isla para aprender para enriquecernos para seguir avanzando en esa diversidad en ese respeto en esa tolerancia y que no lo estamos aprovechando y es verdad que las administraciones tenemos nuestra responsabilidad pero yo creo que también es importante y lo vemos siempre desde el activismo la estrategia para hacernos partícipes también a cada parte que nos toca en todo ese potencial para que podamos realmente seguir construyendo en positivo yo creo que que esto que hoy se está dando aquí tiene que acabar con una estrategia con unas propuestas de decir vale ya sabemos a dónde empezamos fantástico sabemos en dónde estamos hacia dónde queremos ir y qué tenemos que hacer para que eso que queremos todas esas potencialidades económicas culturales educativas las podamos poner en marcha Carolina que quería Israel perdona disculpa las podamos poner en marcha y desde luego podamos ser partícipes también las administraciones las instituciones en la parte que nos toca conjuntamente para es que me despiertas una cosa pero la clave de todo esto que estamos un rato hablando y es que nos falta una estrategia pero voy a dar una clave de una reflexión que yo que estoy en el mundo turístico desde la cultura desde hace un tiempo para acá veo que es una cosa que acabo de encontrar una clave en tus palabras y es que se repite una cosa que está flotando en el aire y creo que no sé si la voy a encontrar yo pero creo que es que hablando de que tenemos el potencial se repite que estamos preocupados porque desde fuera en el sector turístico nos van a volver a imponer un modelo es decir creo que la gente general del sector turístico arrastramos que nuestros vecinos en Canarias vienen impuestos por modelos europeos por empresas alemanas inglesas que han puesto sus piernas aquí y todavía le estamos agradeciendo de alguna manera en negativo si estamos sufriendo su modelo y nos estamos quedando con lo pequeño y de cara a este tema que estamos hablando del gay pride una vez más algo que empieza en nosotros con la aportación abierta de todas las nacionalidades ahora resulta que su modelo puede acabar con nuestra imagen turística por una falta de planteamiento y de estrategia y de luchas y rivalidades de empresarios sobre todo y que al final a nosotros todo lo que nos interesa es que esto se haga bien y si no se hace bien como residentes primero como ciudadanos segundo y luego también incluso como gente del sector implicada tenemos que quejarnos y decírselo a los responsables tanto políticos como a ellos que están aquí afortunadamente como organizaciones es decir oiga nadie puede imponer de usted yo no me puedo ir a Alemania o a Inglaterra a imponer mi modelo ¿sabe la diferencia? que nosotros nunca hacemos prevalecer el nuestro ni en seguridad ni yo podría sacar un montón de cosas que no vienen a colación pero yo no puedo irme a trabajar a Alemania a un evento si no estoy contratado y ahí lo dejo no me puedo ir a Alemania ni a Inglaterra ni a ningún sitio y aquí se hacen se hacen cosas y se tira para adelante de un modelo que va a acabar con nosotros claro sin idioma si yo no puedo ir a Alemania sin hablar inglés entonces aquí estamos acostumbrados porque no tiene nada que ver con esto esto es un escalón más del deterioro yo lo he sufrido con mi proyecto cultural turístico y es que no puedes con las imposiciones de las grandes cadenas extranjeras que es su ley cuando los guías aquí no pagan impuestos no cotizan aquí y eso eso lo he aprendido porque porque me estoy metiendo en el sector turístico ¿de qué nos vamos a quejar que un gay pride que nace con una filosofía unos empresarios con toda la buena voluntad del mundo con todo porque yo no creo que ellos tengan ninguna mala voluntad hacia nadie pero es su historia como nadie les pone coto van a tirar para adelante y si la barca se hunde y si la cabalgata es un carnaval en el peor sentido y si esto es una feria de monos al final nos quedaremos como todos de molinos llorando en las esquinas ya 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 es que me voy a poner dramático para terminar es que lo que acaban de decir de que que la imagen de que se convierte en un carnaval lo que dice la tele canaria me parece terrorífico porque eso ya se empieza a percibir así en gran canaria es decir ya no fuera lo que fuera lo que les venden la imagen que al final sean las grandes empresas interesadas y tal pero es que aquí que el municipio de Al Lago o en Las Palmas o no sé qué venga la gente pensando que esto es un carnaval de día no me parece raro porque primero tenemos que hacer la puesta en valor aquí es decir que los titulares no sean si se declara BIC él lo hace no hace no sabe no sé cuánto pues esta celebración también es un bien de interés cultural porque hay claro es un bien de interés cultural hay patrimonio inmaterial hay bienes inmateriales y yo creo que es importante todas las personas que están aquí las personas comprometidas desde el origen las que se van sumando que se haga ese esfuerzo de puesta en valor de bien de interés cultural o estrategia porque al final al final eso si se consolida cuesta mucho más ¿sabes?